La Sociedad Santanderiana de Ingenieros y la Sociedad Santanderiana de Geotecnia realizará el Open Internacional de Ingeniería 2014 en Bucaramanga bajo el lema Experiencia y Conocimiento. Este evento reunirá especialistas y expertos del área de Ingeniería y Geotecnia. Queremos vincular a la ingeniería joven de Santander y a la experiencia de la ingeniería con el propósito de unir esfuerzos y poder conocer un poco más las actividades técnicas de punta que se están conociendo en el sector de la geotecnia. Serán tres días durante los cuales se llevará a cabo conferencias nacionales e internacionales, un panel de expertos, concursos especializados y una muestra comercial, actos que tendrán lugar en tres escenarios diferentes, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Sociedad Santanderiana de Ingenieros y el Club de Comercio de Bucaramanga durante los días 27, 28 y 29 de agosto. Tenemos conferencistas internacionales y conferencistas nacionales de Bogotá, de Medellín, de Cali y especialmente los ingenieros académicos más importantes acá en Bucaramanga también. Vamos a tener el viaducto La Novena, el embalse de Bucaramanga con el acueducto, el proyecto Juma Eco Petrol, la ampliación de refinería, el proyecto Isagen y algunas obras que son muy importantes acá dentro de la región. Además se realizará un debate sobre ética profesional en el ejercicio de la ingeniería y en el marco del evento se efectuarán el segundo simposio geotécnico y de ingeniería geológica, pilotes y anclajes, una solución tecnológica al problema de la ingeniería. Asimismo el Open Internacional de Ingeniería cuenta con el patrocinio de más de 30 empresas.